El compromiso del presidente Enrique Peña Nieto es reconectar en cinco días con obras provisionales y rutas alternas las carreteras federales y estatales de Michoacán, quedando en un plazo de cuatro meses completamente restablecidas todas las vías, afirmó durante gira de trabajo por el oriente del estado el secretario de comunicaciones y transportes Gerardo Ruiz Esparza. Los 24 municipios michoacanos que resultaron afectados en diferentes grados por el paso de la tormenta tropical Manuel serán atendidos sin excepción, algunos a través del recurso del Fonden, otros del programa de atención a contingencias y el resto por el mismo estado, afirmó el secretario de gobierno Jaime Márez Camarena. El alcalde Wilfrido Lázaro Medina confirmó que son 26 colonias del municipio y 320 viviendas las que presentan daños por las inundaciones, e informó que se desactivó el plan DN-3 en Morelia porque ya pasó la emergencia y únicamente queda cerco sanitario, aunque se mantienen en alerta ante el pronóstico de que habrá más lluvias en la capital michoacana. El director de la Comisión Nacional del Agua en Michoacán, Osvaldo Rodríguez, informó que la presa de Coincio se encuentra ya al 92% de su capacidad. Pese a ello, no existen condiciones inminentes para realizar el desfogue del embalse, lo que implicaría la evacuación de al menos 36 colonias en Morelia. El diputado perredista Armando Hurtado Arevalo se manifestó a favor de que el gobernador con licencia retome las funciones para las que fue electo, pero consideró necesario que el Congreso del Estado tenga la certeza de que Fausto Vallejo Figueroa ha recuperado totalmente su salud. El legislador Jaime Darío Oseguera aseveró que el Congreso del Estado no está obligado a solicitar ninguna certificación médica a Fausto Vallejo Figueroa, ya que basta con la voluntad expresa del gobernador con licencia de retornar a sus funciones para que pueda hacerlo. En la carretera Los Reyes Peribán, en las inmediaciones de la glorieta conocida como El Torito, tres cabezas humanas fueron localizadas este martes hacia las 7.10 horas. Jaime Márez Camarena, secretario de Gobierno, confirmó el hallazgo de los restos humanos pertenecientes a sujetos del sexo masculino, que aunque no han sido identificados, sin embargo, se estima que la edad de los finados oscila entre los 28 y los 32 años. Para este jueves se prevén tormentas de muy fuertes e intensas en Michoacán. El sistema de baja presión ubicado frente a las costas de Guerrero mantiene 10% de probabilidad para intensificarse a ciclón tropical durante las próximas 48 horas. A las 5 de la mañana de hoy se ubicó a 135 kilómetros al sur de Tecpan de Galeana, Guerrero, con desplazamiento oeste-noroeste a 16 kilómetros por hora.